Nos vamos de viaje. ¿Dónde nos vamos? Dilo tú, abajo. Ahora vamos dirección a Madrid. Pero bueno, nos vamos... Pero no vamos a Madrid. No vamos a Madrid. Vamos a... Vamos a Italia. A Italia, eso es. A Roma. Así que nada, iremos... Bueno, vamos a Madrid a por mi hermana y mi cuñado. Y luego ya... Salimos esta madrugada, entonces... El vídeo este que vamos a hacer va a ser un poco, pues, de la experiencia que pasemos en Roma, del viaje, de todo lo que podamos. Vamos a intentar grabar lo que podamos, a ver lo que puedo grabar, que luego empiezo muy fuerte y luego grabo otras cosas, pero bueno. Esto está... ¿Dónde estamos? Estamos en la Fontana de Treni. ¡Oh, qué bonita! Vamos a echar monedillas ahora. Y aquí podéis ver el primer romano que tuvo problemas con su pareja, porque no hacía más que mirar el WhatsApp. Si os dais cuenta... Ahí lo lleváis. Ahí lo lleváis. Bueno, llevamos ya dos días, nos queda ya menos y tal. Y hoy creo que igual vamos a Villaburguese, no lo sé, todavía. Ya lo veréis. Y esto mola mucho. Ya estuvimos en el barrio de Pigneto, que nos habían dicho que había criminales y que nos iban a desvalijar y a violar. Y al final, la verdad, que estuvo muy bien aquí. A mí no me han violado. A ti tampoco. Pues eso. Que te pongo un... Pues eso. Pero luego tendré que cortarlo, lo dejo igual, ¿eh? Bueno, que es muy guay. Que esto mola mucho y tal. Que seguiré poniendo imágenes de Roma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo el viaje. ¿Te está molando? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Eh... La fruta de ti. ¿Estás equivocado? ¿Yo? No. No, no. ¿Qué? Lo que sería lo que más me gusta, no lo que más te ha gustado. ¿Puedo dejar ya también yo? ¡Tum, tum, tun, tun! ¡Gracias! 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 Ya nos vamos, ¿no? ¿Cómo pasó? Bueno, haremos algún viaje más. Sí, el viernes. El viernes. El viernes. El viernes nos ponemos de viaje a Jareng. ¡Mmm! Así que nada. Besos, mil y gracias, mil. Ya sabes. Sí, sí. Cada más vídeos como este, tienes que... Pedirlo. Pedirnos y seguirnos, que no manden nada. Adiós.